De forma gratuita y custodiadas por elementos policiales y de la Fuerza Armada, las unidades de la Ruta 42 y 152 realizaban su recorrido durante esta tarde para las personas que salían de sus trabajos y se dirigían hacia su hogar en Santa Tecla, Zaragoza y para otros que regresaban a San Salvador. Pues pasa el momento, creo que es gratis porque no me cobraron. Yo creo que es gratis. ¿Y hasta dónde va? Hasta Villachel. ¿Ahí vive? Sí, ahí vivo. Sí, en la mañana nos trajeron de Zaragoza a Santa Tecla en un bus del puerto. Sí, nos trajeron gratis también. Pero no sabía que ahora también. La iniciativa se da luego que el empresario Catalino Miranda, presidente de Fecoatrans Inversiones y Negocios, fuera capturado por supuestamente aumentar la tarifa del transporte público. Y ahora gracias a Dios nos están devolviendo un poquito de lo que nos han robado prácticamente. Y agradecerle también a la autoridad de que está aquí cubriendo los buses. Esta medida fue apoyada por los usuarios, quienes manifestaron que al final lo importante es la solución a la problemática que se vive. Igual, vamos seguros porque vamos ahí confiados en que va la seguridad cuidando al pasajero. ¿Hacia dónde salió? A esa multiplaza. ¿Y qué le han dicho? ¿Va a ser gratis el transporte? Sí, me han dicho que es gratis. De verdad, está bien, porque sí apoya a la población con lo que es el costo de un poco de la canasta básica y así se ve la mejora en el país. Mientras tanto, las autoridades brindaron sus valoraciones del movimiento generado esta tarde. Hemos estado trabajando para que el servicio se pueda dar eficiente y de calidad. Y en este caso, pues se puede ver cómo diferentes usuarios, nosotros lo hemos estado asumiendo a redes sociales, han incluso utilizado su celular adentro de las unidades. Han estado de una manera más segura y con mayor tranquilidad. De momento, el servicio será gratuito de forma indefinida. Y como parte de las nuevas medidas aprobadas anoche, a partir de hoy, los gestores de tránsito impondrán multas a los automovilistas que infringan la ley. Así lo establece el Decreto 310 de la Reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el artículo 120. Con imágenes de Brian Rivera para El Noticiero, Wendy Valladares.